Hola, hoy un truco teórico. Veo que muchas personas me preguntáis cómo podemos ver recetas de otros países y os voy a explicar cómo a través de Kukidoo tenemos acceso a muchísimas más recetas de las que vemos directamente. Como veis yo estoy conectada a Kukidoo.es y simplemente voy a pulsar este botón de Buscar. Aquí me están apareciendo 5042 resultados y veis que tengo aplicado el filtro de España. Puedo directamente cerrar pulsando aquí en esta cruz el filtro de España y ya veo que tengo 54.869 resultados encontrados. Muy bien, aquí ahora veo muchas recetas de las que no entiendo nada. Por ejemplo, esto no sé lo que significa, no sé, no me atrevo ni a leerlo. Así que voy a pinchar porque a lo mejor me apetece hacerlo y algo así como babexi, abocado, algo de aguacate debe de tener. Bueno, pues me lo voy a pinchar, arrastro, copio y aquí tengo abierta otra pestaña con el traductor de Google y le tengo aquí detectar idioma. Voy a pegar y automáticamente Google Translator me detecta que se trata del polaco y me dice que esto es una receta de magdalenas de aguacate con glaseado de naranja. Es fantástico. Si quiero ver los ingredientes y la preparación, pues haría lo mismo. Copiar y de nuevo lo pongo aquí. Y la traducción, pues aquí está. Calentar el horno, ponga el aguacate en el vaso. Tenemos que tener un poquito de imaginación porque la traducción no va a ser tan directa, pero sí lo vamos a entender. El único inconveniente es que cuando la veamos la receta en el Thermomix no vamos a poder traducirla, pero sí podemos tener al lado la tablet o el ordenador y ver todas las instrucciones. ¿Vale? Muy bien. Vuelvo atrás y sigo teniendo aquí mis 54.000 recetas. Si pincho en colecciones, pues también tengo todas las recetas. Por ejemplo, aquí tengo de Italia, de... Lo digo porque esto sí que lo entiendo. Facheamo merenda. Pero, bueno, podría ver esta, por ejemplo, de dónde será. Pues parece que está en inglés. Muy bien. Puedo seguir jugando a hacer las traducciones. O, si quiero, vengo a ver estos filtros. Y ¿cómo puedo encontrar colecciones o recetas de otros países? Filtros. Aquí, como veis, puedo seleccionar por categorías. Eso ya lo hemos visto alguna vez. O, aquí abajo tengo países. Uy, que se me fue. Países. Bueno, aparte de que puedo tener aquí idiomas también. Puedo seleccionar por idioma. ¿Vale? Si quiero seleccionar todo lo que tengo en español, me aparecería la web de España y la web de México. Pero si quiero ver de otros países, bueno, pues en el caso de México o México, vamos a ver, por ejemplo, Portugal, que también me encanta. Y me van a aparecer aquí todas las recetas de Portugal. ¿Veis? Portugal. Delicias de nuestro país vecino. Así que ahora, ya sabéis, como podemos ver, las recetas de otros países. Espero que os sirva de mucha ayuda. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!